sólo la música está en canal en un lugar en el festival muy importante creo que la gente hizo él y estábamos todos muy contentos fue como un momento inolvidable todo lo que sucedió esa noche entre entre la hora en la que tocamos entre las bandas que tocamos y también entre todo el show que se armó entre papelitos y juegos criotécnicos y cosas así que fue un momento especial estamos en colombia un país al que queremos mucho no sé qué edición sea pero ya lleva varios años creciendo poco a poco este festival es un gran festival tiene sólo cuatro años de existir y estamos seguros que muy pronto va a llegar a ser uno de los festivales más importantes de no sólo de colombia sino de toda latinoamérica eso lo que mejoró perfecto mi momento de bajarme a donde me tenía que bajar de sacarle la tapa y jalarle el hilito esperar el impulso digo el el madrazo de la cosa esta del cohete que sale mejor perfecto y bueno después de eso que es cuando empezaron como todos los juegos pirotécnicos pues ya fue como muy emocionante muchas gracias muchas gracias regresa a la naturaleza no pierdas de tiempos antes de la ciudad respira profundo en mi amor no hay nada mejor aquí no hace tu paz pero en esta edición del festival de coachella somos la única banda hispanoparlante pues eso le da también un toque especial a nuestra invitación y en eeuu la gente que realmente nos en este festival de coachella pero la gente que realmente nos viene a ver es casi que puros mexicanos hola hola que tal pues muy buenas tardes híjole sold out muchas gracias este pues bienvenidos a universal music a nombre de de la disquera de zoe de ocesa de say track le damos la más cordial bienvenida y bueno comenzamos con esta conferencia de prensa que es importante es un día de mucha información entonces pues le damos la bienvenida a zoe no tiene idea que eso es y creo que se quedaron con una muy buena sensación nos dan permiso falta de pasar listo hacemos unas fotos para la gente de prensa con orden por favor y este por favor derecha por favor Bueno, quiero dar la bienvenida también, me permiten, es que vamos a hacer… no se muevan, no se muevan ahorita, van a ver por qué, quiero dar también la bienvenida a Alfredo Delgadillo, director de Universal México, a Víctor González, el señor Octavio Padilla, por favor, señor Octavio, por favor. Y bueno, como saben, tenemos una gran noticia que es el Foro Sol, el 8 de noviembre, pero también hay unas buenas noticias, les vamos a entregar unos reconocimientos, el disco Unplog, música de fondo, ha superado las 330 mil unidades, es disco de diamante más oro, y me emociona, y programatón es platino más oro, pero también 10 AM es oro, y arrullo de estrellas es oro. Entonces, les dejo con Alfredo y con Víctor. Bueno, nada, felicidades, son objetivos impresionantes para nosotros, tener un disco de diamante ahora, sumado al oro, y tener con programas de platino, es increíble. Entonces, vamos entregando. Un aplauso, ¿no? Un aplauso. Un aplauso. El chico de la regalia, también. Ángeles. ¿Qué más te dejo? Chavas. The other one. Bien, vamos. Perdón, perdón. Hay tiempo, hay tiempo. Bueno, buenas tardes. Entonces, realmente para nosotros entregar estos reconocimientos significa mucho, es el trabajo diario de toda la compañía, pero también mando un mensaje de la medida actual del éxito. Y obviamente somos una industria que está en transición y siempre la medida de éxito va cambiando. Hoy tenemos nuevas medidas como los streams, las views en los diferentes sistemas, en YouTube, en Bebo, y todo cambia. La verdad es que para nosotros esto tiene mucho mérito hoy en día que cuesta bastante vender música. Así que solo lo dejo con eso. Para nosotros esto es un gran éxito. El último álbum es un gran, gran, gran álbum. Felicidades. Se merecen esto y mucho más porque hacen gran música y esperamos que la sigan haciendo como hasta ahora. Felicidades. 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 También vino a la tele. Pero se ven más fotos que salen. Felicidades. 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 A ver, a los compañeros fotógrafos, si nos hacen espacio, por favor, por favor. Estoy pidiendo… Muchas gracias. Julio. Muchas gracias. Julio. A ver, señores, fotos, ya nos dan permiso, por favor, para iniciar, para la conferencia, por favor. Aquí no pueden estar ustedes. Ya váyanse. Le voy a pedir a la gente que está de pie, si le da espacio a las cámaras para que pueda tener sus tomas, por favor. Aquí, la gente que está aquí en medio, también, por favor. Por favor, señor. Muy bien. Bueno, pues, vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas, los dejo con Zoe. Comenzamos de este lado. Acá, de este lado, José Rendón, de Diario Basta. Primero que nada, chicos, felicidades por estos discos, estos reconocimientos. Creo que ven que la mayoría de aquí, además de medios, hay bastantes fans. Pero quiero saber sobre este Foro Sol. Ayer estaban con Javier Poza y comentaban que les está costando trabajo hacer la depuración para el set list de su concierto. Y ahorita, con la noticia de que muere Cerati, no sé si van a hacer algún tipo de homenaje para el cantante. Si tienen contemplado o si nada más se van a enfocar en su música. Y la segunda pregunta, a lo mejor más fígola. Hace un año, en el Rock en Exa, veía que en el momento que iban a presentar a Zoe, las chicas se desvivían en Twitter y con elogios y todo hacia León y hacia todos los integrantes. Me gustaría saber si se consideran una sex symbol dentro de las bandas y el concepto que ustedes manejan. Bueno, hablando del set list, pues sí estamos como... Creo que ya estamos cerrando lo que va a ser el set list de ese día. Ya lo tenemos y sí, nunca fue un problema. Más bien estuvimos como entre nosotros y como en la comunicación con los fans, decidiendo qué canciones íbamos a incluir en este día especial del Foro Sol. Que va a ser especial en el sentido que vamos a tocar más canciones de las que normalmente tocamos. Vamos a ser aproximadamente casi tres horas de show. Cerati, bueno, nos acabamos de enterar, es una noticia fuerte. Y es tan reciente que obviamente no tenemos más que decir. Pues que me ha sentido pésame y que lo lamentamos muchísimo. De lo que vas a decir, ah, de lo del sexismo. No sé, yo creo que de alguna forma, creo que sí, la música tiene muy buen efecto de alguna forma con las chicas. Creo que es una música, yo creo que tiene que ver con la sensibilidad de la música. Es que las chicas de alguna forma, por su sensibilidad femenina, de alguna forma la captan muy bien. Hola, Uri de Grita Radio. Bueno, durante su libro latino, cada canción empezaba de un modo diferente. Y hasta que la tocaban, no se damos cuenta cuál era. ¿Va a haber algo igual así en el foro? Y también si van a tener una banda que lo usaban. Sí, nos va a abrir ya seguramente la banda que nos ha estado abriendo toda la gira, que es Reino. Que es una banda que aparte estamos apoyando porque está en el sello de Zoe, que se llama Panoan. También estamos viendo si metemos a alguien más. Independientemente de los invitados, que estarán ahí como en el show de Zoe. Y bueno, lo que dices tú, pues, tiene que ver con las versiones que hicimos de canciones. En este show que vamos a hacer en el foro solo hay unas canciones que... Es que estos intentos de reinterpretación que hicimos los vamos más bien a regresar a la versión original. Y otras canciones, pues sí, nos gusta como hacer reversiones para darles un poco más de... Como hacerlas más actuales en lo que estamos tocando, que tenga que ver más con el programa. Enfrente de ustedes, Laura Ángeles de Entérate Online. Tengo también dos preguntas. La primera, ¿cómo va a ser la producción para este concierto en el foro solo? ¿Y qué representa justamente este show para ustedes en este gran escenario? No te vi, perdón, ¿dónde estás? Ah, hola. Llevamos desde noviembre del año pasado muy involucrados con lo que tú dices, con el montaje, con la puesta en escena de esta gira. Es algo que nos gusta mucho, que nos entusiasma. Lo hemos ido mejorando poco a poco conforme avance la gira. Obviamente, en otros países y en otras ciudades de México no existen las posibilidades de una producción tan grande como la del foro sol. Entonces, va a ser una amplitud de esta producción. Estamos trabajando mucho en eso. Queremos grabar el concierto en vivo con cámaras. Queremos documentarlo. Es un momento muy, muy importante para nosotros. Yo creo que puede ser el concierto más grande que hemos dado en nuestra carrera. Y sí se pueden esperar una muy buena producción y algo muy interesante, una muy buena sorpresa. Le vamos a echar todos los kilos a eso. Hola. ¿Por acá? ¿Ya? Café Tacuba se tardó 20 años en intentar el autódromo hermano Rodríguez. Finalmente salieron muy bien librados de esa experiencia. Zoe está en ese rango más o menos de edad. Pero la pregunta es, si creen ustedes que esta decisión de su management, de su manager, de la gente que los maneja, de ponerlos al foro sol se da en el momento exacto para la banda musicalmente, hablando en interacción con los fans, de arrastre con los fans, ¿creen que realmente es el momento exacto o ustedes hubieran escogido un momento más al futuro? Esa es mi primera pregunta. Para empezar, todas las decisiones que se hacen en Zoe son en conjunto con los managers. O sea, no fue una decisión de ellos que ellos dijeron, ahora van a tocar el foro sol. O sea, es algo que siempre, como en una sociedad, se habla y se practica y se decide. Y sí, yo creo que siempre en el transcurso de su carrera, pues siempre ha sido como, en el proceso de su evolución, siempre tirada a cosas como más grandes, ¿no? Siempre es algo que, siempre los retos son algo que te dan como, pues como vida y energía y pasión. Entonces yo creo que sí, yo creo que era como algo que seguía, ¿no? Después de, por ejemplo, los 14 Metropolitans, con un blog, etcétera. Es algo que queremos intentar y que yo creo que se va a lograr muy bien y estamos muy felices, ¿no? Que es algo, como dice Rodrigo, pues va a ser nuestro concierto en vivo más grande y más memorable e histórico hasta este momento y que se va a grabar, o sea, que va a ser un documento histórico también en lo que a Zoe, en la historia de Zoe se trata, ¿no? Ok, mi última pregunta es, acaban de hablar de invitados, ¿nos pueden adelantar ya algunos nombres que van a estar con ustedes o esperarán otro momento para develarlos? Gracias. Pues estamos exacto en eso y creo que lo mejor sería tenerlos ya en concreto bien apalabrados para ya nombrarlos, ¿no? Pero sí, sí están buscando invitados que consideramos que forman parte de esta historia y creo que van a ser una parte muy, muy, muy bonita durante el show, ¿no? Sí, aparte yo creo que lo mejor, lo más divertido es quizá sorpresa, ¿no? Porque obviamente hay cosas, hay invitados que son obvios y que mucha gente como que ya tiene un poco la, como que la idea, ¿no? Los invitados obvios, pero bueno, yo creo que mejor se va a quedar como en sorpresa y quién va a estar y quién no. Mucho, se dice que en la actualidad la industria disquera ya no funciona tanto, pero ahorita con esto, estas placas de oro están demostrando lo contrario, ¿qué nos pueden decir? Es un tema complicado, yo creo que la industria está, como se dijo hace unos momentos, en un periodo de transición. Ha bajado mucho la cifra de ventas físicas, pero ha subido muchísimo la producción de discos y de bandas que aparecen cada año. El volumen de conciertos y de festivales ha crecido enormemente en todo el mundo. Entonces, de alguna manera, en un par de años yo creo que se va a encontrar un balance. Definitivamente la gente ya no está queriendo comprar formatos físicos o pagar por música, a menos de que sea como suscripción por un volumen de música, como lo hacen algunas plataformas digitales de streaming. Pero yo, en lo personal, creo que es un reto para todos encontrar un balance ahora más específico de cómo cada banda y cómo cada género distribuye y vende o da a conocer su música. Yo creo que vienen buenos retos. Ya no va a ser igual para todos como antes. Salías en un canal de tele, salías en unas estaciones de radio y en algunas revistas. Yo creo que hay bandas que no van a necesitar de ninguna de estas tres, van a encontrar otros caminos. Y la manera en que se están dando a conocer tantas bandas con festivales y que luego de ahí ya esas bandas hacen sus giras independientes, pinta un panorama muy positivo. La primera es, ¿cuáles son las expectativas que tiene SOE de su concierto, como ustedes lo acaban de mencionar, el más importante de su carrera? Y la segunda, ahorita estamos viendo las proyecciones de los festivales que han participado. Se puede decir que SOE lo ha logrado casi todo. Entonces, ¿cuál es lo que le falta lograr a SOE? Pues las expectativas que tenemos son sobre todo de lograr que el 8 de noviembre sea un día muy especial, que sea una ocasión memorable, no solo para nosotros, sino sobre todo para los fans, y toda la gente que vaya y que sea un concierto muy bonito, que se quede en la mente y en los corazones de toda la gente que asista. Y lo tenemos en la cabeza desde que arrancó el año. Es realmente una meta que tenemos muy clara, muy importante para nosotros en nuestra carrera, en nuestra vida. y la estamos atacando con todas las ganas y profesionalismo que podemos y con toda la emoción que implica eso, ¿no? Porque yo creo que para cualquier banda tener esta oportunidad es muy especial, ¿no? Entonces, así lo estamos abordando. Y tu segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Pues bueno, mira, yo creo que hay algo en lo que ya estamos trabajando hace tiempo, que también ha sido muy importante para nosotros, que siempre significó una meta muy en concreto, y que tiene que ver con crecer en otros países, ¿no? Y creo que vamos muy bien, creo que hay países donde ya se han alcanzado metas muy palpables, muy importantes, y otros países donde también falta por trabajar, pero es un privilegio también ser una banda que se pueda llamar continental hoy día, que podamos viajar por toda Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y con el agregado de España, ¿no? Entonces, eso es un, digamos, un tema que sí es importante para nosotros y que, por supuesto, que nos falta todavía concretar y lograr ciertas metas. De este lado, buenas tardes. Sevi Iridiana de La Rosa, de Expresa Radio. Y hablando acerca de esas metas que, pues ya mencionaste que han cumplido, en el momento en el que ustedes lleguen al objetivo final de SOE, que es que los conozcan a nivel mundial, ¿qué sigue para ustedes? Entonces, van a continuar, ¿hay algún objetivo que tienen ganas de culminar? Y bueno, si en alguna vez, al inicio de su carrera, se imaginaron que iban a lograr todo esto. Yo, bueno, creo que al revés, nuestra meta es hacer la mejor música posible y de ahí se cuelga todo lo demás. Un sueño era que esta música fuera escuchada por el mayor número de oídos posibles y de países y de culturas. Eso va poco a poco. En lo que nos enfocamos para que esto suceda es tratar de hacer los conciertos lo mejor posible. Obviamente somos humanos, hay que aprender de un montón de errores, de obstáculos, igual que en cualquier trabajo. Y poco a poco va superando esto, pero vienen otros obstáculos mayores. Ha costado mucho trabajo para SOE salir de México. Parece fácil la historia, pero no. Inclusive dentro de este país fue más de una década en que empezara realmente a pasar algo y eso es lo que estamos viviendo fuera de México. Y muy entusiasmados de que vaya pasando poco a poco. Que nos conozcan en todo, todo el mundo va a ser muy difícil, pero la lucha será. Sí, o sea, obviamente uno de los sueños podría ser que es como algo en lo que estamos trabajando y que está en proceso, es como que gente que no sea necesariamente de habla hispana pues llegue a entender nuestra música. Que eso ha sido como siempre parte del sueño, o sea, como hacer el crossover a la música en todo el mundo y no necesariamente cantando en inglés, sino en español, que eso es como parte del sueño. Y que ahí vamos, digo, ese es como el reto más difícil porque está la barrera del lenguaje. Pero bueno, ahí está Coachella, ahí está, vamos ahora a Austin City Limit, ese tipo de festivales en los que ya son internacionales y que te ve mucha gente que no tiene el español y que hemos notado que resulta ser efectivo. O sea, sí he llegado a ver fans que surgen fans que ni siquiera saben de qué estamos hablando, ¿no? Y que los ves en los shows, por ejemplo, en Estados Unidos o ahora que estuvimos en Londres que están cantando como cuando nosotros éramos niños íbamos a un concierto de una banda en inglés y estás como nada más guasha, guasha. Así ves a los que hablan inglés tratando de hablar en español y cantando y no saben ni siquiera de qué estamos hablando, pero, o sea, sí es posible, ¿no? cruzar esas barreras, pero en eso estamos, ¿no? Buenas tardes, yo soy Esmeralda, soy de Escucha Radio y mi pregunta es ¿qué significa para su bebé tocar en el Austin City Limit? Pues es precisamente eso de lo que estamos hablando, es una oportunidad, un escaparate para la banda de mostrarse en una plataforma internacional, en la que el lenguaje básicamente en estos festivales internacionales, pues es el inglés el que predomina. A su izquierda, no, más bien a su derecha, Jorge Mendoza del Universal Espectáculos. Bueno, dada la lamentable noticia de que murió Cerati, bueno, yo sé que ustedes a lo mejor podrían compararlos un poco con este grupo porque tienen mucha similitud, inclusive hasta en el canto, ¿qué me pueden decir acerca de la influencia que tuvo Cerati y Soda Estéreo en la historia de Soé y qué tanto el factor suerte los ayudó a desarrollar su carrera? Gracias. Pues todos nuestros respetos a Gustavo Cerati. Sí, creo que es muy lamentable la noticia y en concreto con lo que representa él como influencia para la banda, pues fue mucha, realmente fue una inspiración. O sea, su banda Soda Estéreo fue para nosotros en nuestra juventud, digamos, pues muy inspirador y nos dimos cuenta que se podía hacer rock de muy buen nivel al escuchar su música y pues también tuvimos oportunidad de conocerlo, tuvimos oportunidad de hacer una pequeña gira aquí en México con él. En este caso eran los tres, Soé y Gustavo Cerati. Y pues hasta ahí, o sea, nuestros más grandes respetos a Gustavo Cerati. Por acá de este lado, Ivette Salgado del periódico Milenio. ¿Quién va a ser el encargado de documentar el concierto? ¿Ya pensaron en algún director? ¿Será un director de cine? Pues como muchas cosas en Soé, preferimos estar a cargo nosotros. Tenemos un aliado que gira con nosotros y hace toda la parte de los visuales en la gira y con el que dirigí el 281107, Gabriel Cruz y yo. Pero hemos hecho también otros conciertos para otras bandas y ahora lo vamos a hacer igual. Lo vamos a dirigir Gabriel Cruz y yo, pero la banda está completamente involucrada y es algo que tomamos como un proyecto personal. Queremos documentar esto como lo logramos imaginar nosotros y no dejarlo en manos de alguna compañía que se dedique a documentar conciertos y que por alguna razón no se cuide algunos detalles que son importantes para nosotros. No significa que lo haremos mejor que otros, sino como nos gusta. Hola, Berenice Ramírez de Signo 360. Y bueno, sabemos que acaban de sacar recientemente un disco en vivo y con invitados, pero ¿les gustaría usar esta oportunidad para sacar un DVD, un disco próximamente? Es justo lo que estamos hablando. No, 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 pero ¿qué tan próximo? Es un hecho, va a ser grabado y se va a hacer un DVD y un disco de este evento del 8 de noviembre. ¿Alguna fecha en especial? Esta, o sea, el 8 de noviembre en el Foro Sol será documentado con cámaras. Lo dices tú para que salga, pero el próximo año yo creo, obvio. ¿De qué lado? Hola, buen día. ¿Qué tal? Jonathan Garavito de Primera Fila, Periódico Reforma. Quisiera que me pudieran ayudar un poco con la información acerca del escenario, de lo que habrá en el escenario. Desde que empezaron la gira en Estados Unidos el año pasado, ha habido modificaciones en pantalla, en la figura geométrica que presentan, y que es parte importante. ¿Qué vamos a ver en el escenario que tenemos ahí en el concierto del 8 de noviembre? Uy, es difícil ponerlo en palabras, porque en realidad la mayoría de los conciertos tienen elementos similares, pantallas, luces, tarimas. Entonces, no sabría cómo explicarte. Yo creo que es algo que la gente tiene que ver, tiene que entender que más bien estos elementos son usados, en nuestro caso, a favor de nuestra música, del estado de ánimo que queremos que comunique cada canción. Para nosotros tiene, no sé, no sabría cómo explicarte esa técnica de uso de pantallas, pero bueno, va a haber algo muy interesante que le da un gran apoyo y un sentido un poco más mágico al momento en el que la gente está sumergido en el concierto y de eso se trata. Más del efecto que causa en la gente que en el tipo de herramientas que se usen. Yo, soy aquí en el centro. Sí, bueno. Hablando del chat list, hemos estado como teniendo lluvia de ideas, y puedo decirlo de alguna forma, en conjunto con los fans, a través de las redes sociales. Y de ahí es de donde hemos sacado como estas 10 canciones que vamos a tocar, que no tocamos normalmente. Hemos ido como eliminando unas y en las que más pide la gente, pues también componiendo con desideración también mucho lo que opinan los fans. Entonces, ya está cerrado, y sí, incluye obviamente canciones viejitas que ya no tocamos. Y en España y Londres, pues fue muy bien. En España estuvimos un mes, Cacho, abriendo la gira de Betoztamola, que es como nuestra banda amiga, que aquí en México fue al revés. Ellos estuvieron abriendo nuestra gira en todos los primeros meses, y nos tocó abrir su gira en España, y pues fue muy interesante ver como esta sociedad de amistad y de música, y de intercambio cultural entre los dos países se empieza a gestar. Y nos fue muy bien. Y Londres fue una experiencia primeriza, fue la primera vez que fuimos a este país a tocar. Y fue muy interesante porque nos dimos cuenta que había mucha gente, que tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, que había gente de todo el mundo, ¿no? Porque hicimos que la gente que entraba al lugar se registrara y pusiera su mail, etc., y su país, y a la hora de revisar esa lista, pues había gente realmente de toda Europa, y era muy interesante. Yo creo que ha sido el toquín más internacional que ha habido de Zoya. Obviamente hemos estado en festivales donde hay gente de todo el mundo, pero un toquín exclusivo de Zoya, así será tocado más internacional. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. Hola, buenas tardes. Por acá, Isaac Martínez para Canal M. León Larri, claramente este disco refleja la esencia de Zoya, de nuevo. La primera pregunta es, ¿qué fue lo primero que se compuso, la música o la letra? Y el segundo es, ¿buscaron nuevos sonidos para sus canciones o mantenieron lo ya tradicional, lo que ya se estaba escuchando? Pues, por lo general, en esta banda, normalmente siempre está primero la música y luego la letra. Hay excepciones, obviamente, que hay canciones que, en su momento de nacer o de ser compuestas, vienen con letra y todo, ya, o sea, como que viene todo el paquete. Pero, este, por lo general, siempre es primero la música y al final las letras. Es muy interesante ese proceso porque te da tiempo, mientras se está produciendo discos, te da tiempo mucho de pensar en qué exactamente, de acuerdo con la personalidad musical de cada canción, pues, ¿de qué puedes hablar? ¿De qué la vas a bautizar? ¿De qué vas a bautizar? ¿Con qué palabras vas a bautizar a esa música? Para darle el contexto de su personalidad sónica también, o sea, como musical. ¿Y qué más? ¿Y si hay nuevos sonidos en...? No, bueno, la cuestión de los sonidos yo creo que ha sido una característica siempre, pues, muy importante para nosotros desde el primer disco, quizás de una manera más inexperta, esta cuestión de generar nuestros propios sonidos, ¿no? Esta cuestión de considerar cualquier elemento físico como una fuente sonora. Con esto me refiero a que siempre usamos elementos que no necesariamente son instrumentos, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en Memorex usamos mucho un taladro, ¿no? Y este, un taladro para generar vibraciones en un bajo. Bueno, hemos pasado por botes de basura, tambos, este... Y en este último disco, que quizás es la anécdota más divertida en cuanto a... e ilustrativa de cómo cualquier cosa puede ser una fuente sonora, es el final de una canción que se llama Ciudades Invisibles, donde queda al mero final un sonido como de un hi-hat, un... Y esto es una mosca muriendo en matamoscas eléctricos, esto es en forma de raqueta, ¿no? Y eso, pues, ¿qué? Te genera una frecuencia que te cubre un elemento, como en este caso es el hi-hat. Y es muy divertido, para nosotros eso es la emoción de hacer un disco, ¿no? Salirnos un poco, sobre todo en este disco, salirnos un poco como también del formato del bajista, del guitarrista, sino movernos a otros instrumentos, este... Todos tocamos un poco de todo, y esta parte como del laboratorio, ¿no? Del sonoro, es muy divertida para nosotros. Y es también como... ya como chiste local, pues es también como una imagen muy chistosa y un recuerdo bonito de lo que fue la grabación de ese disco, por ejemplo, eso que cuenta Sergio, la cosa es que en Tornillo, Texas, donde estábamos grabando el disco, no sé por qué razón, si era el mes o qué, estaba lleno de moscas. Entonces Phil, que no podía con las moscas, pues traía una raqueta eléctrica y se la pasaba la mayor parte del día matando las moscas. Y era muy chistoso, se volvió tan chistoso que fue como, bueno, vamos a grabar a Phil con su raqueta. Y se convirtió en un elemento sónico. Hay otra canción que... hay el vaso de whisky de alguien que se oye los hielos... No me acuerdo qué error es eso. No, inclusive con Phil también era una manera de mantenerlo entretenido. Y entonces cuando ya se habían acabado las moscas, abríamos la puerta para que traigan unas más y tuviera otro rato de diversión. Gracias. La Sociedad Protectora de Moscas va a decir algo. Por favor, esperemos que nos enteren. Felicitarlos primero por este foro Sol. No van solos, obviamente. Van con ustedes mucho trabajo hecho por bastantes bandas. Creo que ustedes también se lo entienden. Por mi propia experiencia veo que grupos cuando llegan a niveles como el que ustedes han alcanzado, luego se dan una pausa porque es una gira extensiva, muy larga, son muchas cosas compartidas. Tú, León, estás haciendo tu proyecto también exitoso solista. Te veo ya incluso dirigiendo videos muy bien hechos además. Es un momento que ahora... ¿Han pensado en hacer una pausa, Soé? Probablemente no separarse, no desintegrarse, pero sí parar un rato porque están en un buen momento. Obviamente siempre que estás en la mitad de la gira o casi por acabar, dices cuando acabes tú, voy a retirar un rato, obviamente. Pero lo que pasa con Soé es que después del mes o dos de descanso ya estamos otra vez listos para trabajar. Somos medio workaholics. Entonces digo que vaya, obviamente, evidentemente, ahorita estamos pensando que después de todo esto y este super show, etcétera, que no vamos a descansar un rato. Estoy seguro que después de dos meses de descansar ya empieza el gusanito de bueno. Hola amigos de Canal M, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Tu Canal M y en nuestra página de internet como www.tucanalm.com. Recuerden que estamos en contacto a través de nuestras redes y hasta la próxima. Sólo la música está en Canal M. Respiran video, Canal M.